Estaba pensado como estoy temblando de frío, pero no son nervios, sino es el propio frío. Bueno, de verdad que me da mucho placer saludarles. Y todos son mis amigos, ¿verdad? Pienso por acá y doy la vuelta y todos son amigos. Nuestro alcalde auxiliar, este, se va. No se va de la comunidad, sino se va del trabajo como alcalde auxiliar. También don Mario. Y conozco a todos, como les decía, y ahorita tengo el honor de conocerlo, Pastor. Mucho gusto, también su estimada esposa. Y de verdad que qué agradable. Hoy vamos a entregar este trabajito, pequeño como se ha dicho. Pero en familia, entre amigos, ¿verdad? Y entre hermanos, podríamos decir. Pues fíjense que yo les voy a contar algunas cosas importantes que se ha hecho durante estos años de gestión municipal. Primero es que en el primer año realizamos más de 80 proyectos a nivel municipal. Con las dificultades que teníamos, con los problemas que nos heredaron de la administración pasada, logramos más de 80 proyectos a nivel municipal. Este año, aquí es donde yo me quiero enfocar, este año logramos 137 proyectos para el municipio de Patsum. Recuerdo cuando nosotros entregamos, rendimos cuentas ante el pueblo. Y lo hacemos por las radios comunitarias. Llegan los vecinos los que quieran. Y también se publica por internet, o sea, se transmite vía internet, en vivo. Todo lo que nosotros entregamos durante, este, dos veces al año. Y recuerdo yo cuando, en el mes de julio, entregamos la primera etapa de estos proyectos. Y empecé, pues, ahí sí a enumerar proyectos tras proyectos. Y muchos decían, ni modo que también ese proyecto se realizó, pues. También les decía. Y fueron muchos proyectos. Y este año, fue el 18 de diciembre, cuando contabilizamos, fueron 137 proyectos. Yo de lo cual estoy muy contento. Porque, me imagino ya que está el pastor acá, bíblicamente, ¿verdad? Si tenemos cinco hijos, en el caso mío, tengo cinco hijos. Y todos son varones. No puedo yo decirle a uno que le doy más. Y al otro, si tuviera cinco panes. Si a uno le doy dos, y al otro no le doy nada. El hijo se enoja. O si no, bueno, la tristeza. Tal vez puede madir el corazón. Y entonces ya uno va generando ciertas dificultades. Y a eso yo le llamo el desequilibrio. Entonces nosotros no podemos actuar así con la población. Gracias a Dios, todas las comunidades tienen proyectos. Todas las comunidades tienen proyectos. Hoy, precisamente, salimos de Xetitzi, ¿verdad, profe? Xetitzi, la gente está contenta. Pasamos Xepatán, la gente está muy contenta. El día, el día lunes, vamos a inaugurar un proyecto en Las Mercedes, que se está trabajando. Y ahorita, miren, ustedes están trabajando 170 metros lineales. Es mucho más largo que el de ustedes acá. Y yo hacía la comparación, señores. Y voy a jalar también, como ejemplo, la trompeta. No, no voy a hablar mal de nadie, sino simplemente la dinámica, la manera de trabajar de cada uno es importante en apoyo hacia el alcalde, hacia la corporación. ¿Por qué digo esto? Don Mario y Don Tono no me dejarán mentir. En agosto, más o menos, estuvimos hablando que íbamos a adoquinar, ¿verdad, señores? Pero yo decía, estamos en agosto y estamos en época de lluvia. ¿Qué va a pasar? Porque siempre han sucedido desastres naturales. Y entonces decía yo, que Dios nos acompañe este año y que no tengamos ningún tipo de desastre. Entonces, si hay un recurso de 300, 300 mil quetzales, 400 mil quetzales, vamos a lanzar una última etapa de proyectos. Cuando llegamos a octubre, todavía estaba lloviendo. Y yo no les dije nada a ellos, más que me dan otros 15 días, señores. Y voy a ir definiendo los proyectos cabalmente. Miren ustedes, gracias a Dios, en los dos años de gobierno que hemos tenido, no hemos tenido problemas con desastres naturales. Hemos sobresalido y gracias a Dios, este año no es la excepción. Yo le dije a don Mario, señores preciosos.